Son las 10 con 8 minutos y estamos en vivo y en directo, transmitiendo además live en Instagram. En la cuenta de Pilates Key, también en la mía, estamos ahí transmitiendo en vivo lo que es rarísimo. Lo que es la tecnología. Y además estamos en vivo en YouTube también. En el 102.5 y en radio.chile.cl. ¿Qué más maneras de estar en vivo y además haciendo juegos? Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, vinimos de verde. Con el gentil auspicio. De verde. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Bien, contento de estar acá. Con hartas ganas porque este año 2024 es el año del dragón. Es el año del dragón. Número 8. Energía, fluidez, disfrutar, no quedarse pegado, pasarlo bien. Eso es, ¿eh? Ahora, pasa, y de eso quería hablar contigo, porque pasa que a principios de año uno como que dice ya, independiente de que uno reconoce que es bastante circunstancial el hecho de que nosotros tengamos el primero de enero, ¿cierto? Hay otras culturas que tienen otras fechas, ¿cierto? Para iniciar el año, pero ok, aceptamos que esta es la nuestra y decimos, ok, voy a tomar una serie de propósitos para este nuevo año, para cambiar mis hábitos. Pero suele suceder que a veces tomamos propósitos un poquito radicales, así como voy a ir al gimnasio todos los días. Y son difíciles de sostener. Entonces quería que partiésemos nuestra conversación, Rodrigo, hablando de qué manera podemos tomar decisiones y propósitos de inicios de año que fueran sostenibles. Especialmente lo relacionado con el bienestar y la actividad física. Qué linda palabra, lo sostenible, para que perduren el tiempo. Exacto. De manera natural, orgánica. El peor error es hacer una lista con 10 propósitos, que es lo que en general todos hacemos. Yo siempre recomiendo partir con uno. Hacer ejercicio, mejorar la dieta, caminar, practicar algún deporte, bailar, pero partir solamente con un propósito. Y ojalá que ese propósito tenga que ver con algo que es fundamental, que es el tema del movimiento. Porque está estudiado que al mejorar nuestra capacidad física a través del deporte, de la actividad física, del juego, del ejercicio, todos nuestros parámetros de salud mejoran. Entonces yo como consejo partiría con el tema de la actividad física. Ahora, claro, pero la actividad física, acá lo hemos hablado, es muy amplio. ¿Cierto? Entonces se puede ir desde voy a subir el San Cristóbal todos los fines de semana, hasta voy a tomarme 5 minutos todos los días para estirarme. Tal cual. O sea, es fundamental entender que los pequeños cambios generan grandes transformaciones. Hay un principio a nivel biológico que se llama heterarquía y también se ocupa de organizaciones. Genera un cambio en el sistema y todo el sistema cambia, se transforma. Entonces, en ese aspecto, volver a lo lúdico, volver a lo que nos gustaba hacer cuando éramos jóvenes. Pero con la información que tenemos actualmente, la clave de la salud, del bienestar, es el ejercicio. Porque estamos diseñados para movernos y lo olvidamos. Estamos en una sociedad sedentaria que nos está enfermando. Estamos viviendo más, pero más enfermos. Y es una contradicción. Y diría yo que estamos viviendo más anestesiados, porque una de las razones también tiene que ver con que hoy día tenemos mucho más acceso a los analgésicos. Entonces nos acostumbramos a medicar el dolor, más que atacar el dolor. Ahí tocaste algo fundamental. Hay una epidemia del dolor a nivel mundial. De 10 personas a 8 personas tienen dolor. Tres crónicos, tres agudos y dos constantes. Entonces, de verdad que hay una crisis. Y uno de los factores que más gatilla eso, obviamente el nivel de estrés, el modo de vida, pero la falta de ejercicio. Porque la falta de ejercicio produce una inflamación crónica que se manifiesta con distintos tipos de enfermedades. Y olvidarnos, por ejemplo, del peso. Yo creo que el error más grande que tienen las personas es enfocar sus objetivos en función del peso. Ok, entonces, primera cosa, si es muy práctica, si usted puso como objetivo, como propósito de 2024, bajar de peso, desde acá le decimos, repensemos aquí. Olvídelo. Es una trampa. ¿Y qué podríamos proponerle a esa persona que nos está escuchando? Sentirse bien, sentirse bien. Quiero sentirme mejor. Hay investigaciones que dicen, si una persona baja de peso con alimento, sigue con los mismos niveles de riesgo cardiovascular. Si una persona no baja de peso, pero hace ejercicio, un poquito de fuerza, en tres meses le bajan todos los riesgos de enfermedades. Da lo mismo el peso. Y esa es una trampa. Ya que nuestra cultura la ha puesto. Eso, es importante. Y yo también caí en eso una vez. Si hacía propaganda, venga Pilates para bajar de peso, peso adecuado, está bien. Pero el tema no es, el tema es, venga a hacer ejercicio para disfrutar la vida, consigo mismo, con sus seres queridos, para ser más feliz. Pero olvidémonos de lo estético. Por eso la gente no hace ejercicio. Porque le estamos diciendo que está gordo, que está feo, que está flaco, que... Venga a disfrutar. Venga a pasarlo bien. Ahí tú pones varios temas que me parecen importantes. Durante el otro día le comentaba a un amigo que hay muchas mujeres que no hacen ejercicio porque sienten que no tienen un cuerpo para hacer ejercicio. Y tú lo has visto. O sea, es como llegar a Pilates y decir, no, pero es que voy a tener que estar en chorcito o en calza. Y qué vergüenza. O no voy a... ¿Cómo voy a ir a hacer gimnasia a la plaza con este cuerpo? ¿Cómo voy a ir al gimnasio? Y es como, a ver, pero usted tiene el cuerpo que tiene. Es un buen cuerpo. Le sostiene. Es que lo que tocaste es clave. Una de las causas y razones por que las mujeres no hacen ejercicio es porque se comparan con las demás y no están contentas con su corporalidad. Es que estamos entrenadas para eso. Estamos entrenadas para sentirnos en falta. Es tremendo el tema entonces. Cuando, por ejemplo, van a Pilatesquía, a otro centro, a yoga, venga con ropa cómoda. Si quieren ir con pantalón ancho, venga con polera ancha. Venga cómoda, amor. Pero lo que tú estás tocando es algo fundamental. Porque cuando uno se compara, inmediatamente se va generando una depreciación de sí mismo porque está siempre buscando un parámetro externo asociado con un modelo. El otro día veía una charla TED de una modelo. Decía que esa foto perfecta que ella tiene son después de 500 tomas. De ahí sale la toma perfecta. Y quizás cuánta intervención. Y los problemas que tienen de autoestima, de alimentación, asociado a la competencia, a la imagen, no hace que esa toma refleje su felicidad, sino que hay un tremendo tema detrás. Y esto tú lo conoces mucho mejor que yo en toda la industria de la moda, del modelaje. Y eso se lleva al diario vivir, a las personas. Y es importante, yo siempre lo digo, que para mí la primera resistencia feminista es mirarse al espejo con cariño. Porque a nosotras se nos ha entrenado a mirarnos en falta. Y a mirar nuestros cuerpos y a decir, uy, no, eso no está tan bien, mira cómo se ven los brazos, mira cómo se me ve la panza, mira cómo se me ve esto y esto otro. Y ojo, pasa, ayer estaba viendo el Cuestión de Gustos, que va a empezar a salir mañana. Y es como, no estoy tan segura de que me gusta como me veo, pero está súper entretenido el programa. Y uno se lanza igual nomás, ¿no? Y yo creo que es lo importante, y quizás ahí también los invitamos a pensar eso como a propósito del año. Es decir, tratarse que no por razones externas y de expectativas uno deje de hacer cosas, sino más bien hacer aquello que tú sabes que te va a hacer bien. Cómo moverse. Y lo más importante es que toda la industria del fitness, del wellness, está haciendo cargo de esta pregunta. ¿Por qué las personas no van a hacer ejercicio? ¿Y por qué van? Y la mayoría de las personas van al gimnasio o a centros para compartir, para estar con otros, para generar lazos, para disfrutar. Entonces también está cambiando ese paradigma competitivo. Hay lugares que nos ponen espejos, por ejemplo. Hay lugares que entrenan solamente mujeres para que tengan un espacio más de confort. Entonces, se está reflexionando respecto de este tema. Entonces creo que es una muy buena noticia, porque lo fundamental es que pasemos del 98% sedentario. De la gente que no hace ejercicio. 98% sedentario. Ahí estamos. Entonces, propósito 2024. Sentirnos mejor. Y yo les voy a contar a nuestros auditores y auditoras. Yo, en octubre, noviembre, no pude ir a Pilates, porque la vida me fue tomada por proyectos que uno acepta. Y de verdad volví a sentir dolores que se me había olvidado que tenía. O sea, es como me costaba levantarme la cama. Y es como, yo tengo 45 años, no debería pasarme eso. Decir, oh, no me puedo parar. Y claro, volví a hacer Pilates dos veces a la semana y ¡pum! Mi cuerpo de nuevo, ordenadito y sin dolores y moviéndose. Entonces, es una cosa decir, y ojo, Pilates es bajo impacto. Claro, lo que pasa es que el tema central tiene que ver con tener vitalidad. Siempre el tiempo va a ser escaso, siempre, en el mundo en que estamos. Pero si yo estoy más claro, con más vitalidad, con más ganas, más despierto, voy a poder fluir a través del día de una mejor manera. Voy a tener una mejor performance. Voy a estar en un esfuerzo. Cuando uno está cansado, agotado, tensionado, el día pesa. Claro. Es como lo mismo que pasa, podríamos decir mentalmente, de cuando uno está muy cansado, muy cansado. Y a mí me ha pasado muchas veces que tengo que seguir escribiendo, produciendo, revisando cosas y no sé qué. Y es como, a ver, si me tomo 20 minutos de descanso, de hacer otra cosa, o de una mini-nap, o lo que sea, una cistita cortita, voy a volver renovado. Uno podría pensar el ejercicio como lo mismo. Si dedico 5 minutos de mi día en la mañana a estirarme, 5 a mediodía, 5 en la noche, solo 15 minutos al día, eso ya puede hacer una transformación. Tremendo. Porque inmediatamente todos nuestros sistemas se empiezan a activar. Sobre todo el sistema nervioso. Si yo tengo una postura encorvada, es una alarma que se genera a nivel sistémico. Y eso que me genera mayor tensión, miedo, malestar. Entonces, a medida en que mejoro la postura, respiro, me estiro un poquitito, las posturas de poder que siempre conversamos, abrir los brazos, hacer el jaca, pegarse las piernas, inmediatamente cambia nuestra bioquímica. Y eso nos permite estar como más despiertos y más claro en nuestro hacer. Opera igual que un medicamento. Igual que un medicamento opera. Claro, porque es básicamente que tu químico empieza a generar solito aquellas sustancias como la dopamina, que le permiten sentirse mejor. Dopamina, endorfina, chitocina, serotonina, el cuarteto de la felicidad. Exactamente. Y todo eso está en el ejercicio. Pero ese cuarteto de la felicidad está dado en hacer cosas, entregarse a los demás, y ahí se activa una zona del cerebro que es clave en la felicidad, pero por el hacer, por el estar con otros, por colaborar, por compartir, por entregarse, por tener propósito. Y eso tiene que ver con nuestra corporalidad, porque el cosmos que habitamos es nuestra corporalidad y no nos damos cuenta. Solamente cuando nos enfermamos. Ahí uno dice, oh, qué importante el cuerpo. Claro, pero es que además, cuando uno piensa, el otro día estaba leyendo Darío Steinreiber sobre esto, es distinto cuando uno piensa, tengo un cuerpo a soy un cuerpo. Distinto. Sí, si tengo un cuerpo y digo, pienso mi cuerpo entonces como un bien, como tengo una casa, como tengo un auto, ¿no? Pero si uno dice, soy un cuerpo, yo me habito y pienso que lo que yo hago con mi cuerpo no es que yo tengo una cabeza o un alma que habita el cuerpo. Mira, es que lo que estás tocando es pero maravilloso. Cuando yo empecé a colaborar con el doctor Maturán en Matrística, me dio primero una tarea, nunca más hablar del cuerpo. Cuando tú hablas del cuerpo fragmentas y lo ocupas como una herramienta para generar algo. Claro, como algo externo. Eso. Entonces el tema es, muévanse, me siento, muevo mi brazo, siento mi respiración, me conecto con mis sensaciones, pero no me fragmento. Tal cual tú lo acabas de explicar de manera magistral. Pero Darío Steinreiber no soy yo, es como cosas que uno lee, que aprende cosas, pero es interesante pensarlo así, de cuánto podemos transformar nuestra vida si pensamos que no habitamos un cuerpo, que somos ese cuerpo. Y que ese cuerpo te está diciendo cosas todo el tiempo. Si usted está con dolor, nos está escuchando y está con un dolor que no es patológico, digo que podría transformarse. Aquí Rodrigo Abed les va a dar en dos minutos, que es lo que me queda, tres consejos para propósitos 2024 alcanzables. Lo primero, el dolor es un aviso que algo no está funcionando bien, entonces no hay que inhibirlo. No lo medique. El ejercicio es un gran fármaco contra el dolor, eso es como tendencia. Lo otro, el tema de la tecnología lo podemos ocupar para nuestro favor, como por ejemplo hacer clases online, de Zoom, de Zumba, Pilates, Yoga. Hay un montón de aplicaciones gratuitas. También toda la app está ayudando al tema, por ejemplo, de controlar el tema de las pulsaciones a nivel cardíaco, el gasto calórico. Entrenar con profesores certificados, porque de repente uno va a entrenar a lugares donde no hay profesores certificados, entonces buscar gente idónea. También entrenar en familia, con amigos de distintas edades, niños pequeños, gente adulta, buscar esa conexión. Entender que el ejercicio es salud, es bienestar, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel mental y emocional. También es clave el entrenamiento de la fuerza. No matarse haciendo pesas, pero sí entender que el órgano endocrino más importante es nuestra musculatura y eso es clave en el control inflamatorio de todas las enfermedades. Pero sobre todo, como siempre, incentivamos a disfrutar, pasarlo bien, que sea una experiencia lúdica, buscar en ese espacio la alegría y la felicidad. Yo creo que eso es lo central. Bueno, nosotros vamos a seguir durante el año conversando con Rodrigo Abed para bajar estas ideas de manera cotidiana y que usted, desde acá yo lo invito a estírese en la mañana, cuando despierte, salga a su cama, mira a su gato, si tiene un gato, y vea cómo se estira cada vez que se levanta de dormir, estírese, hágase tiempo para salir a caminar, para ir al parque, abrace un árbol, camine descalzo, como diría mi amigo Rodrigo Abed. Yo cuando estaba en tratamiento oncológico iba a la plaza a abrazar los árboles y me sentía inmediatamente mejor. Ahí tienen. Véanlo y después nos cuentan, pueden seguir a Pilatesquí a través de Instagram, a Rodrigo Abed también, y pueden ahí tener toda la información de cosas que estamos contando y acá en la radio vamos a seguir hablando al respecto. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, nos vemos. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos. Tengo un perro viejo que no tiene raza, me persiguió en la calle hasta mi casa, aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada seis meses, yo no pido más, es la vida que aún no se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento crea.